Tenemos comunicación con María Jamardo, ella es periodista de Tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿cuántos son los frentes judiciales que tiene abiertos Podemos? Pues casi una decena. Si nos fijamos desde la pieza principal de Neurona hasta el caso Niñera, y con todas las derivadas y todas las hijuelas que se han ido abriendo sobre la marcha de las pesquisas, tanto judiciales como policiales, casi acumulan una decena de causas en los tribunales españoles. ¿Cuál podríamos decir, María, de todos ellos, que es el más grave? Bueno, yo creo que el caso Neurona, por ser la matriz de todas las investigaciones, y porque lo que se está intentando dirimir esa causa es si Podemos utilizó fondos públicos para financiar una caja B del partido con la que habría hecho pagos a favor de contactos que tenían tanto en consultoras extranjeras como en una sociedad presuntamente interpuesta, una filial que habrían abierto en España, que nunca tuvo trabajadores de alta, pero que sí recibió pagos por trabajos que parece que no se llegaron a realizar. Hablamos del caso Neurona y, por lo tanto, de la causa matriz, de la principal que provoca que el juez de instrucción número 42 de Madrid, el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, del que es titular el magistrado Juan José Escalonilla, investigue todas esas presuntas tramas en las que Podemos obligaba a cargos públicos a donar parte de sus sueldos, por lo tanto procedente de dinero público, a esa especie de caja de solidaridad que en realidad se convirtió, o todo apunta a que supuestamente se convirtió en una caja B con la que se beneficiaban los líderes y los colaboradores más directos de la cúpula del partido. María, y una cosa que al principio parecía que podía ser una tontería, el llamado caso Niñera parece que se complica, ¿no? Ahora han imputado también a la gerente y al tesorero del partido. Así es, el señor Daniela Frutos y la señora Rocío del Val fueron implicados ya en su día por las denuncias en las que se dio a conocer que esta era una decisión irregular, la de vincular a una alta funcionaria del Estado o un alto cargo del Estado que estaba siendo pagado con dinero público porque era un puesto de libre designación de la formación política de Podemos, que estaba prestando además servicios de Niñera a la pareja Iglesias Montero y que la propia Montero habría solicitado como colaboradora. De ser así, lo que se está tratando de esclarecer con esta imputación que solicita la Fiscalía y concede el juez instructor es que la señora del Val y el señor de Frutos confirmen hasta qué punto es esto cierto, si tienen pruebas en contrario y, sobre todo, que declaren para dirimir o para despejar la incógnita de si los fondos que recibe la formación por su representación parlamentaria, por los diputados que tiene, estaban siendo desviados de manera irregular para el pago de un salario de una persona que no estaba contratado con esa finalidad y, por lo tanto, sería una mala utilización de ese dinero. Y un último detalle, María. ¿Pablo Iglesias, ahora que se ha ido, está al margen de todo o le sigue persiguiendo el caso de la tarjeta de DINA? Pues todavía hay flecos pendientes para el fundador y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Del Supremo está pendiente de que se decida si debe inhibirse ya ahora que no es aforado porque dimitió de todos sus cargos y volver de nuevo a la Audiencia Nacional esa causa principal que hablaba de una posible revelación de secretos y una destrucción o de daños informáticos, un delito de daños informáticos sobre esa tarjeta que se habría destruido con la finalidad de que nadie pudiera tener acceso al contenido salvo quien hubiese hecho copia o quien hubiese custodiado la misma durante un tiempo. Así que todavía puede haber novedades en ese sentido. Lo que es seguro es que estos casos avanzarán en el tiempo. Está pendiente también que el Supremo se pronuncie sobre esa situación o sobre esa agresión del diputado Alberto Rodríguez a un policía, algo que no sucederá hasta la vuelta del verano, una vez abierto de nuevo el curso judicial, pero son muchos los frentes que todavía tiene Podemos. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Trejo. ¿Qué? ¿Qué nos podéis decir?